Hola a todos, soy Ernestiles y bienvenidos a un nuevo gameplay. Not Not, a Brain Buster, un juego de mente. Para ganar hay que saber jugar. Y además, saber lo que es una doble contradicción, una triple contradicción, que no, no es sí. Bueno, lo primero de todo es que voy a quitar el, poner el juego en español, sin audio. Ahí ya vamos. Un momento. Bueno, sí, lo vamos a dejar así. El comienzo. Tira arriba y empezamos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba, derecha, derecha, arriba, abajo. Superado. Y con esto ya tenemos el primer cubito de oro. Durante este gameplay conseguiremos 22 cubitos de oro. Porque para desbloquearlo todo necesitaréis esos 22 cubitos. Vámonos ahora con la negación. Haremos 10 niveles por vídeo, por cierto. Allá vamos. Arriba. No arriba, arriba. No abajo. Izquierda. Izquierda. No derecha. Cuando diga no, ir al contrario. No arriba. 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 Ahí no. Si sufrís Game Over podéis continuar hasta tres veces. Pero no conseguiréis el oro. Oro solo lo conseguiréis si conseguís hacerlo de un tirón sin fallos. Uno abajo. Derecha. Uno arriba. Izquierda. Uno derecha. Perfecto. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Izquierda. Vale. Segundo nivel superado. Vale. Segundo nivel superado. Y gracias a ello ya tenemos el vacío desbloqueado. Vamos ahora con la negación. Nivel difícil. No, no arriba. Doble no quiere decir sí. Mientras que un no es no. 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 Y derecha. Arriba. Arriba. Ahora va a salir no arriba. Arriba. No abajo. Arriba. Derecha. No, no derecha. Lo que es. Derecha. Derecha. No, no. Derecha. Perfecto. No izquierda. Perfecto. Abajo. Derecha. Derecha. A la derecha de nuevo. Abajo. 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 Otra vez. Otra vez abajo. Y abajo. Perfecto. Otro nivel superado. Y desbloqueamos el color. Vamos ahora con la negación extremo. 40 etapas. No, no, no. Arriba. Si es tres noes quiere decir no. Vale. Bien hecho. Izquierda. 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 Iz voy por la derecha. Otra vez. Pues me voy a ir por la izquierda. Hago referencia obviamente a Saitama. El grandioso One Punch Man. Como ya te he dicho, ya estoy ocupado. Y además estoy molesto. Y cualquiera que me molesta, puñetazo. Guapísima. Perfecto. Ya hemos desbloqueado, ya hemos superado cuatro niveles. Para superar y conseguir estos hay que hacer seis. Y aquí nueve. O sea que hoy vamos a tener desbloqueado bastante. Vámonos con el vacío. Número 30. Nada. Si dice nada es que tienes que quedarte quieto. Y si es no nada es que tienes que hacer algo. Nada. Izquierda. No izquierda. Derecha. Arriba. No nada. Perfecto. Abajo. Abajo. No abajo. O sea de la izquierda. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. Abajo. Arriba. Arriba. Izquierda. Izquierda. Otra izquierda. Derecha. Arriba. Izquierda. 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 Nivel superado. Por lo que ya tenemos abierto el vacío difícil. Vale. Allá vamos. Esta es una toma dos por ciento. Como ya sabéis. Hay trozos que son bastante molestos. Por eso corto y mejor. No arriba. Izquierda. No nada. Izquierda. No. No. Bajo. Ole. Derecha. Arriba. Abajo. Como la serie. Que se estrenó además un remake. Para seguir con la gran popularidad de series como Downton Abbey. Series que no he visto además todavía. Me gustan más los cileres policíacos y también las comedias con mucho humor. Y si puede ser absurdo. Mil veces mejor. Derecha. Arriba. 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 Izquierda. 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 Oh yeah. Por lo que ya tenemos seis niveles superados y abierto el lógico. Así que ahora vamos a pasar al extremo del vacío. 50 rondas que superar. Allá vamos. Si dice no, no, no es no. 3 no, ese es no. 2 no, ese sí. 1 no, es no. Así es como funciona. 2 no, ese sí. A vosotros os puede salir algo diferente. Así que al ataque que nos vamos. ¡Ay, muerto! Y encima le he dado a restaurar y no quiero restaurar. Venga, vamos. Vamos arriba. Izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. 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 Abajo. Arriba. 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 Izquierda. Quietecito. Doble quietecito. Arriba. Izquierda. Abajo. Abajo. Arriba. Quieto. Quieto. Izquierda. Derecha. Derecha. Quieto. Derecha. Abajo. 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 Derecha. Encima, con el tiempo que tenéis para pensar que es muy pequeño, es bastante chungo esto. Arriba. Derecha. Izquierda. He elegido cualquiera. Izquierda. Izquierda. Quieto. Abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Arriba. Izquierda. Abajo. Casi podría haber sido mi fin. Izquierda. Izquierda. Oh yeah. Número 7 superado. Número 7 superado. Solo vamos a hacer 3 más hoy. Pero es la hora de almorzar, así que voy a hacer un breve descanso y en 20 minutos termino. Vamos con los últimos 3 niveles de hoy. Vamos con el color. Azul. Amarillo. Azul. Azul. No azul. Bien. O sea, mezclarán en direccionales y colores. Con los noes, además. Y luego veréis que los no nos también quieren decir lo suyo. Derecha. Izquierda. Nada. Azul. Azul. Perfecto. Verde. Rojo. Arriba. Rojo. Izquierda. 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 Derecha. Azul. Perfecto. Octavo nivel. Listo. Vamos a ir con el color en modo difícil. Con los no nos hay que hacer sí. Bien. Doble este. Abajo. Izquierda. El blanco. El azul. El azul. El azul. El azul. El verde. El rojo. Venga. Abajo. El blanco. Al amarillo. A la derecha. Al azul. ¡Ay, no! Es que odio fallar. Vale. Nada. Derecha. Nada. Azul. Derecha. 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 Arriba. Izquierda. Derecha. A ver. Dere... ¡Ay, era no amarillo! Tío. A ver qué sale. ¡Oh! Vale. Amarillo. Izquierda. ¡Quieto! ¡Quieto! Verde. Arriba. Izquierda. ¡Quieto! ¡Quieto! Azul. Arriba. Izquierda. Arriba. Arriba. Amarillo. O sea, arriba. Derecha. 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 Izquierda. 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 Derecha. Derecha. ¡Oh! ¡Uf! Otra vez a la derecha. Y ahora a la izquierda. A la izquierda de nuevo. Por si acaso, abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Bueno. El ritmo es lo que tiene. Amarillo. Que no se arredre. Arriba. Arriba. Quietecito ahora. Quietecito ahora. A la derecha. De la izquierda. ¡Perfecto! Noveno nivel. ¡Listo! Desbloqueamos el extremo y el daltónico se llama este nivel. Encima ya tenemos un montón de cubos de oro. ¡Vámonos con el color en nivel extremo! Triple negación. Con simple negación. Triple negación. Simple negación. Doble. Triple. Ahora a la izquierda. Quieto. Quieto otra vez. ¡Quietecito! Hasta que yo diga. Izquierda. Abajo. Izquierda. Abajo. Izquierda. 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 Quietecito. A la izquierda otra vez. A la izquierda. Estamos tirando mucho a la izquierda. Y ahora a la derecha. Otra vez a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Madre mía. Ahora todo el rato a la derecha. Y luego otra vez a la izquierda. Y luego de nuevo a la izquierda. Con la izquierda otra vez. Y a la izquierda que seguimos. Y ahora a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. ¡Ay, no! Desde el principio. Tú me odias. Quieto. Izquierda. Quieto. Quieto. Izquierda. Arriba. Arriba. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Quieto. Quieto. Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Vale. Otra vez por la izquierda. Otra vez por la izquierda. esta vez va arriba, esta vez va arriba, izquierda, me ayuda a guiarme un poquito por el instinto, arriba, izquierda, izquierda, izquierda de nuevo, derecha, solo nueve más, izquierda, 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 un poco más, a la derecha, derecha otra vez, arriba, y victoria, con cubo de oro, por lo que tenemos 10 oros ya, vamos a terminar de desbloquear un poquito más, vamos a jugar el lógico y luego jugaremos el taltónico, en formatos normales, abajo o arriba, verde y arriba, nada, azul y abajo, arriba y azul, arriba, arriba, no arriba, izquierda, el rojo o el amarillo, abajo y amarillo, izquierda y amarillo, abajo, amarillo, rojo, nada, arriba, amarillo, azul o rojo, amarillo y arriba, derecha y verde, izquierda, abajo, azul, amarillo y derecha, izquierda y verde, no a la derecha, azul y abajo, nada, izquierda, izquierda y rojo, perfecto, cubo de oro, y se abre el difícil del lógico y se abre el difícil del lógico y vamos con el taltónico por último, rojo, izquierda, amarillo, nada, no derecha, azul, verde, arriba, arriba, izquierda y verde, rojo, arriba, 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 arriba de nuevo, quieto, arriba, 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 izquierda, uff, izquierda de nuevo, a la izquierda de nuevo, y otra vez, y arriba, y a la izquierda, y arriba, y azul, y azul, todos valían, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, 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 y verde, oh yeah, 12 niveles, pensaba ser solo 10, pero si ya tenemos desbloqueado el imposible y tenemos 12 cubos de oro, por lo que de momento, ya tendríamos acceso a uno de los paquetes, recordad que 22 son necesarios para completar el juego, por ahora, muy bien, 42% del juego listo, y de momento algo que me encanta, bueno amigos, espero que os haya gustado este primer episodio de Not Not, a Brain Buster, en el próximo episodio, nos enfrentamos a las versiones difíciles del lógico y el taltónico, bueno, y las extremas, nos enfrentamos a el imposible, y seguramente a la puerta perdida, desbloquearemos al final, haremos 10 niveles, desbloqueando, haremos un total en este episodio de 10 niveles, dejando 22 de 30, chao.